La caída de Constantinopla, que supuso un gran punto de inflexión en la historia europea, afirma el fin del Imperio Romano de Oriente, conocido comúnmente como Imperio Bizantino, a favor del Imperio Otomano. Según muchos historiadores, este hecho precipita el fin de la Edad Media y marca la entrada de Europa Occidental a la Edad Moderna. La lucha por Constantinopla comienza el 6 de abril de 1453. El ataque es ordenado por el sultano otomano Melmed II, que deseaba acabar con la esperanza bizantina en el Bósforo. Se trata de un gran desafío. Tomar Constantinopla no solo permite asegurarse el control de la puerta comercial que une Oriente con Occidente, sino también poner fin al último bastión cristiano en Oriente. Los otomanos son conscientes de ese reto y enseguida inician el asedio a esta ciudad. El objetivo es apoderarse de ella, debilitándola progresivamente con una serie de ataques ofensivos, así como mediante un bloque destinado a aislarla y a privarla de toda ayuda exterior. El imperio bizantino, en declive, intenta resistir ese ataque y tras las importantes murallas de Constantinopla, el emperador Constantino XI logra mantener a raya a los otomanos durante más de 50 días. Sin embargo, frente a los ataques sucesivos, la ciudad acaba por caer el 29 de mayo de 1453, hecho que determina el destino de estos dos imperios, marcando el crepúsculo del imperio bizantino y el alba del imperio otomano. Hoy aquí en Crónicas Lonares vamos a hablar de esto que ya se escuchó, la caída de Constantinopla. Yo soy Erwin Xun y pues muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros, por dejarnos sus mensajes y pues nada, comenzamos, ¿no? Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. La caída de Constantinopla es un acontecimiento que marcó la historia del siglo XV y sin embargo no es más que un acto final de un declive del imperio bizantino que se inició ya hace varios siglos antes. Desde su ascenso al poder hasta la caída del imperio romano en el año del 473 d.C. transcurrieron casi estos mil años durante los cuales el imperio se mantiene a pesar de las pretensiones de algunos, como los fueron los árabes, los serbios, los búlgaros, los venetos, los genoveses y también los turcos, que estuvieron sobre sus territorios. El declive del imperio bizantino comienza en el año de 1204 cuando la República de Venecia, por motivos de competencia comercial, desvía hacia Constantinopla la Cuarta Cruzada, cuyo objetivo inicial era reconquistar Tierra Santa y también Jerusalén, por entonces a manos de los árabes. Este hecho que encuentra su origen en la disputa religiosa que enfrenta a la Iglesia de Oriente con la de Occidente desde el sisma del año de 1504 tendrá unas consecuencias devastadoras. La capital bizantina será efectivamente asediada y conquistada por los cruzados que la saquean, marcando así el fin del imperio bizantino que se divide entonces en cuatro partes, de las cuales son el primero, el imperio latino de Constantinopla, que pretende Tracia, el noreste de Asia Menor, Lesbos, Salmos y Kíos, y que se encuentra en manos de los occidentales. El segundo de estos cuatro es el Despotado de Épiro, situado entre los Balcanes y se extiende por Albania y Grecia. El tercero de ellos es el Imperio de Nicea, situado a orillas del Mar de Mármara y el Mar Negro, y cuyo emperador es Teodoro I Lascaris. Y el último, el Imperio de Trevinsonda, situado en la región del Ponto, en el litoral del Mar Negro, que constituye uno de los últimos refugios de los griegos antes de caer en manos de los otomanos en el año de 1461. No obstante, en el año 1261, Michel VIII, paleólogo, co-emperador de Nicea, y más tarde también emperador bizantino, logra reconquistar Constantinopla y restaura el Imperio Bizantino, pero los daños afligidos por las cruzadas, en este caso serán irreversibles, lo que consagra la ruptura definitiva entre estas dos iglesias. En el siglo XIV, el Imperio Bizantino, ya debilitado por una desastrosa situación económica, es minado por incesantes luchas por la sucesión, y de aquí en adelante el Imperio ya solamente se limita a Europa. Al mismo tiempo emerge una nueva potencia, los otomanos. Estos últimos acaparan progresivamente el resto de los territorios bizantinos, de forma que a principios del siglo XV, lo único que queda del Imperio es Constantinopla y Morea, lo que es Poloponesa, y humillado, se ve obligado a pagar un tributo al invasor para garantizar su supervivencia, lo que reduce a los emperadores bizantinos a vasallos del Imperio Otomano. Pero por su parte, la ciudad de Constantinopla pierde su conocido esplendor y se ve progresivamente despoblada. Frente a esta amenaza otomana, varios emperadores intentan obtener la ayuda de Occidente, pero las cuestiones religiosas ocupan siempre el centro de las negociaciones y Roma exige como requisito previo para cualquier ayuda que la Iglesia de Oriente se una a la de Occidente. Esta prerrogativa es el corazón de los conflictos de Ferrara y después de Florencia que intentan en vano beneficiar la unificación de ambas iglesias en el año de 1438 y 1439. Los últimos emperadores de Bizancio se encuentran entre la espada y la pared, por decirlo de algún modo, por lo que se ven obligados a aceptar este acuerdo provocando así un creciente descontento de una población marcada por las atrocidades cometidas por las cruzadas en el año de 1204. Así ven los acuerdos de unificación como una absoluta traición. En este contexto de tensión, el megaduque Lucas Notarás, gran admirante de la flota bizantina, fallecido en el año de 1453, pronuncia la célebre frase que dice así Prefiero el turbante de los turcos a la mitra de los latinos. En el año de 1444, el mundo cristiano emprende una última cruzada con el objetivo de frenar a los otomanos, pero se salda con la derrota de la Batalla de Varna. Y mientras que el Imperio Bizantino existe desde hace ya varios siglos, el Imperio Otomano no ve la luz hasta el año de 1299. El poder de su fundador, Osman I Gassi, y de sus sucesores, no ha cesado de aumentar y poco a poco la extensión también de su territorio. Ya en el año 1354, los otomanos se adueñan de las tierras situadas en Europa como la ciudad de Gápoli, y desde ese momento deja de ser posible frenar su avance, que continúa en los Balcanes, principalmente con la conquista de Adrianópolis por parte del tercer sultán otomano, Murat I, en el año de 1362. Así pues, solo tienen que recorrer unos 200 kilómetros para llegar a Constantinopla, que aún se encuentra en manos de un Imperio Bizantino ya agonizante. No obstante, habrá que esperar decenios para ver caer esta ciudad, esta gran ciudad. El motivo no es una eventual debilidad de los otomanos. Estos últimos, de hecho, se han enfrentado a múltiples amenazas que les impiden conquistar Constantinopla. Los serbios y los cristianos en Occidente, los mongoles en Oriente y la lucha por la sucesión entre los sultanes retrasan incansablemente la conquista de la capital bizantina, que en este caso está en juego. A título del ejemplo, podemos citar la empresa llevada a cabo por el sultán Murat II cuando estaba realizando el asedio de Constantinopla en el año de 1422, momento en el que es llamado a urgencia debido a una rebelión en Anatolia, hecho que le obliga a poner fin bruscamente al asedio. No obstante, esta situación cambia con la llegada al poder de Melmed II. cuando Melmed II asciende al trono del imperio otomano en el año de 1451, sólo tiene un objetivo en mente, tomar Constantinopla y acabar con el imperio bizantino. De hecho, el sultán calcula todo lo que tal conquista pone en juego y lograrlo le permitirá una, unir la parte europea y asiática del imperio otomano, dos, crear un puente hacia los Balcanes y otras conquistas, tres, controlar el estrecho del Bósforo, capital desde un punto de vista comercial y militar, cuatro, obtener un reconocimiento internacional y por último, destruir el imperio bizantino y poner fin a la autoridad cristiana en Oriente. Melmed II desea maximizar sus posibilidades para evitar un fracaso comparable con el de 1422, así, prepara cuidadosamente su plan de ataque durante los dos años precedentes a lo que se nombraría su victoria. El sultán comienza a renovar los tratados de paz con sus vasallos cristianos y musulmanes, deseando así bloquear cualquier amenaza externa. A continuación, priva a Constantinopla de cualquier posibilidad de ayuda al separarla de sus posibles auxiliadores. Para ello, Melmed II firma un tratado con la República de Venecia en septiembre de 1421 y en noviembre cierra una paz de tres años con Juan Junaidí, representante representante del reino de Hungría. Asimismo, el sultán, a partir de 1452, maniobra las distracciones militares en Morea, por entonces en manos de los hermanos de Constantino XI, para evitar que le presten ayuda a la capital cuando comience el asedio. Ahora, lo único que le falta a Melmed II es aislar por completo Constantinopla, instaurando un bloqueo de la ciudad sobre el Bósforo. Para ello, el sultán manda construir el castillo de Rumeli y Salí en el norte del estrecho frente a otra frontera otomana construida por uno de sus predecesores, Bayaceto I. A partir de ahora y gracias a estas dos fortalezas, controla el norte del estrecho e impide que los navíos que lleguen del Mar Negro puedan establecerse en Constantinopla y en noviembre de 1452 la artillería de las fortalezas hace naufragar unos navíos venecianos cargados de trigo que intentaban romper este bloque y ahora que ya todo está listo para el trigésimo y último asedio de la historia de lo que llamamos de Constantinopla. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto con nosotros y para que también nos dejen sus comentarios o sus sugerencias o sus recomendaciones y nos pueden encontrar como crónica lunares en el siguiente bloque en el siguiente bloque vamos a hablar sobre los actores principales entre ellos Constantino XI XI que fue el paleólogo y emperador emperador bizantino también vamos a hablar de Melmer II unas pequeñas biografías sobre este sultán del imperio otomano y pues nada vamos a nuestra pausa recuerden que nos pueden descargar en Evox en Anchor en Breaker Audio en Google Podcast en Apple Podcast en Overpress en Radio Republic en Spotify en Tunei en Soundcloud en Speaker y en iHeart Radio nos encuentran como crónica lunares disun ya les comenté y pues mucho me gustaría sus mensajes sus comentarios y que nos compartan con gente que pudiese estar estudiando esta parte de nuestra historia bueno quizás no es parte de la historia de mi historia pero es parte de la historia de la humanidad vamos a hacer nuestra pausa y continuamos Constantino XI 11avo décimo primero paleólogo también llamado Draganés fue el último emperador romano de oriente testigo de la caída de Constantinopla claro Constantino XI hijo menor de el emperador Manuel II no está destinado a ocupar el trono bizancio por ello cuando Manuel II se encuentra agotado por años de conflictos nombra a en 1421 coemperador a su hijo mayor Juan VIII y será este tal estatus que este último emprenderá un viaje hacia occidente en 1423 al 24 para buscar ayuda frente a una amenaza otomana cada vez más evidente más imperante el joven Constantino XI onceavo paleólogo encargado de garantizar la regencia del imperio durante la ausencia de su hermano se convierte así en déspota es el título más elevado de la titulatura imperial y en 1425 tras el fallecimiento de Manuel II Juan VIII se convierte en el único emperador reinante le atribuye el gobierno de Morea que es la última provincia estable del imperio a tres de sus hermanos Constantino XI Teodoro y también Tomás Constantino XI paleólogo se convierte así en déspota de Morea en Bostiza de 1427 al 37 antes de volver a ser regente del imperio de 1437 a 1440 durante un nuevo viaje de su hermano a occidente cuyo objetivo es poner fin a las disputas religiosas y favorecer la preparación de una nueva cruzada contra los otomanos cuando el emperador regresa Constantino XI prosigue con su papel de déspota en Morea pero en el año de 1443 cuando este último le ofrece la ciudad de Cilimbria a su hermano Teodoro a cambio de Mistra ciudad de Morea la situación es completamente diferente aunque continúa dirigiendo la provincia junto con su hermano Tomás ahora dispone de la parte más rica y basta de Morea el destino de Constantino XI da un vuelco en 1448 cuando fallece su hermano Juan VIII como este no tenía heredero le corresponde el trono de Constantinopla el 6 de enero de 1449 es coronado Basileus titulo bizantino que designa al emperador pero el honor del cargo está acompañado de numerosas responsabilidades entre ellas la de enfrentarse a los otomanos no obstante la situación es desesperada con el paso del tiempo el enemigo ha logrado rodear lo que queda del imperio y como consecuencia Constantino se ve forzado a reclamar a su vez el apoyo de las potencias occidentales su obtención claramente tendría un precio y en el año de 1452 se ve obligado a proclamar la unión y la sumisión de la iglesia de oriente al papado romano hecho que provoca un gran descontento de la población de Constantinopla pero con todo esta última concesión del imperio bizantino será en balde y no llegará ninguna ayuda de Roma en 1453 mientras tanto el sultán Belmed II ha decidido acabar con el imperio bizantino y la capital bizantina es asediada en abril de 1453 a pesar de los pocos efectivos de los que dispone Constantino XI organiza la defensa de la ciudad y cierra con una larga cadena el cuerno de oro que es el puerto natural de Constantinopla y asimismo lidera a 3000 hombres para defender el muro terrestre de la ciudad a la altura de la puerta de San Román a continuación transcurrían alrededor 55 días de resistencia antes del asalto final del 29 de mayo de 1453 Belmed II le propone a Constantino XI la soberanía de Morea a cambio de la capitulación de la ciudad pero el emperador obviamente lo rechaza y responde que prefiere sacrificar su vida antes de rendirse esta decisión determinará su destino y el de Constantinopla el ataque turco es irreprimible no obstante Constantino XI seguido de algunos fieles se lanza al combate armado con su espada y muere heroicamente poniendo fin a un largo linaje de emperadores romanos y como es obviedad nunca se encontrará su cuerpo Melmed II es el séptimo sultán del imperio otomano y el instigador del asedio de Constantinopla de 1453 hijo del sultán Murad II accede por primera vez al trono otomano en 1944 con tan solo 12 años hoy en día los motivos que llevaron a que su padre abdicara a favor de de su hijo siguen siendo un misterio sin embargo la juventud del sultán del nuevo sultán resulta ser un grave inconveniente la creciente influencia de sus preceptores sobre el gobierno del imperio acaba por suscitar la oposición no solo a los grandes nobles siendo el más célebre de ellos el joven Halish Pasha gran vizir del imperio otomano sino también del ejército entonces Murad II vuelve a ser llamado al trono en 1446 poniendo al fin el primer reinado de Melmed II esta vez en 1451 es la muerte de su padre la que nuevamente lo llama al trono y los cinco años que separan sus dos reinados le han permitido al joven sultán perfeccionar su educación e iniciarse en las cuestiones militares y también de lo que es el estado ahora Melmed II está preparado y solo tiene un objetivo tomar definitivamente Constantinopla y lograr lo que su padre no había conseguido en 1422 sin embargo el joven sultán no se lanza con los ojos cerrados a un mal asedio preparado más bien al contrario todo lo tiene coordinadamente organizado durante dos años aísla progresivamente Constantinopla para evitar la entrada de cualquiera de cualquier tipo de ayuda cuando llegue el momento de invadir en abril de 1453 emprende el asedio a la capital bizantina como ya lo dijimos de la que se apodera a finales de mayo y a partir de ese momento Constantinopla se convierte en la capital del imperio otomano y Melmed II es apodado el Fati es decir el conquistador las conquistas de Melmed II no acaban ahí respaldando por su victoria el sultán inicia maniobras para anexionarse definitivamente Serbia y a partir de 1454 emprende la conquista de este territorio que continúa hasta el asedio de Belgrado en 1456 la empresa se salda con una gran derrota los otomanos tienen que esperar otros tres años para que por fin adueñarse puedan por fin adueñarse de Serbia y a continuación Melmed II pone manos a la obra para tomar los últimos vestigios del imperio bizantino sometido en el año de 1461 el despotado de Morea y el el imperio de Trevisonda dos años más tarde le toca someterse a Bosnia seguida de Albania en 1467 y a partir de entonces los Balcanes están en manos del imperio otomano así mismo y de manera un poco más progresiva el sultán conquista los emporios genoveses y venecianos situados a orillas del mediterráneo occidental y del mar negro y a vasalla Crimea hasta final de su vida Melmed II lleva a cabo campañas de conquista aumentando así su poder y la extensión de su imperio y según algunas fuentes muere envenenado en el año de 1481 cuando cuenta sólo con 49 años vamos a hablar un poquito sobre el análisis de esta batalla nos metemos de lleno ya en el asedio de Constantinopla pero vamos a tomar un poco sobre los preparativos para lograr su objetivo Melmed II prepara ya desde hace varios meses el aislamiento de Constantinopla y ahora es el momento de reunir a su ejército es el momento de movilizar a todos los continentes de los que dispone así como de todos sus vasallos en total se reúnen alrededor de 80.000 soldados bajo la bandera del sultán entre ellos 10.000 genizaros la infantería de élite de Melmed II y este dispone también de más de 100 navíos la mayor flota jamás reunida por los otomanos sin embargo sería la artillería la que marcará la diferencia durante este asedio de hecho es la primera vez que se utiliza en un número tan elevado estas grandes cantidades de personas así se dispone frente a la muralla 14 baterías formadas cada una de ellas por 4 grandes cañones y la pieza maestra de este dispositivo es el cañón de Orbon nombre del ingeniero húngaro que la concibió fallecido en 1453 famoso por su imponente tamaño porque fueron era de 8 metros de largo y por su capacidad de disparar proyectiles de 600 kilogramos es una verdadera proeza técnica para esa época hacen falta al menos unos 200 soldados y unos 60 bueyes para transportarlo imaginemos las dimensiones hasta lo que fue Constantinopla y su objetivo es destruir las antiguas murallas de esa ciudad la situación de Constantinopla parece más que desesperada ante este colosal ejército y la ciudad abandonada por los países occidentales ya sólo puede confiar en sus débiles efectivos y en algunos contingentes auxiliares extranjeros en sus escritos Jorge Flances consejero de Constantino onceavo e historiador afirma que hay 4973 hombres listos para el combate incluyendo a unos cuantos religiosos y a unos cuantos monjes y a estos se le añaden de 2.000 a 3.000 soldados extranjeros llegados principalmente de Venecia y de Génova y el contingente más conocido es el del capital genovés Giovanni Giuntinassi Longo que cuenta con unos 700 efectivos en total son ellos entre unos 7.000 y 8.000 hombres que se disponen a defender Constantinopla estando la mayoría encargados de defender el mundo terrestre contra el que se dirigían estos ataques y en cuanto a la defensa naval la ciudad también se encuentra desamparada porque solo cuenta con 26 navíos de guerra para defender el cuerno de oro y por último el armamento también es insuficiente los soldados combaten con armas blancas y la artillería de la ciudad está por así decirlo obsoleta sin embargo a pesar de la debilidad de sus recursos los dos dispositivos defensivos de los que dispone Constantinopla no son despreciables para comprender su importancia es necesario que recordemos que geográficamente la ciudad forma un triángulo sobre el bósforo y al norte se encuentra el cuerno de oro al sur como bien sabemos el mar de mármara y al oeste esta tan famosa muralla y los dispositivos con los que se cuenta son la cadena que se cierra al puerto del cuerno de oro y que une la torre de eugenio situada sobre los muros de la ciudad con los muros de la fortaleza de gálata que se encuentra en la otra orilla la cadena que descansa sobre flotadores de madera y que está definida por nueve navíos de guerra que impide así la entrada de navíos en el cuerno de oro y por lo tanto no se puede abrir ningún frente por este lado lo que permite que los defensores de la ciudad puedan disponer de las tropas en otras zonas de las mismas la muralla de tesiodoro segundo emperador de oriente del año de 1401 a 1450 está formada por tres líneas de defensa y se extiende a lo largo de siete kilómetros que protegen la parte terrestre de esta ciudad para alcanzarla los atacantes tienen que flanquear en primer lugar una fosa de 18 kilómetros y de seis a nueve metros de profundidad seguida de un talud después llegan al mundo al muro exterior protegido por torres de 10 metros de alto dispuestas cada una a 50 o 100 metros y finalmente aún tienen que atravesar el muro interior de 12 metros de altura que poseen 96 torres y 18 metros de alto así este dispositivo es de vital importancia para los habitantes de Constantinopla que no se olvidarán de reforzarlo antes de esta tan famosa batalla asimismo los bizantinos están perfectamente al corriente de los proyectos de Melmed II y en febrero de 1453 el ejército del sultán ya se ha apoderado de los campos que rodean Constantinopla y de las afueras de la ciudad y las tropas se sitúan ante la misma el 2 de abril y se enfrentan a estos tan famosos muros tres días más tarde el sultán se une a ellas todo el ejército otomano está en sus posiciones y por su parte el emperador Constantino Onceavo distribuye las tropas de defensa la lucha por Constantinopla ya puede comenzar el 6 de abril de 1453 Melmed II inicia las hostilidades y ordena el bombardeo de la muralla de Constantinopla y este bombardeo sistemático será el plan de cada día durante todo el asedio el cañón de Urbón revela toda su potencia y aunque solo puede disparar siete veces al día sus balas dañan gravemente las murallas de Constantinopla se forman brechas en la muralla y se pulverizan estas torres pasados varios días este monstruo de artillería hace caer una nueva parte entera del muro gracias que cañones más modestos acuden para reforzarlo no obstante el cañón de Urbón acaba explotando y se lleva por delante la vida de lo que fue su creador mientras tanto el sultán ordena a sus soldados llenar la fosa que les separa el mundo exterior para preparar lo mejor posible los ataques de esta infantería en el mar también tiene lugar un encarnizado combate la flota otomana intenta romper la cadena del cuerno de oro y para los habitantes de Constantinopla el incesante ruido de los cañones se vuelve enseguida un suplicio a esto se le añade el ruido de los tambores y platillos cuyo objetivo es evitar que los defensores puedan descansar una verdadera guerra psicológica tiene lugar en Constantinopla y sin embargo sus defensores aún no han perdido la esperanza e incluso logran algunos éxitos la flota otomana fracasa constantemente en sus intentos de atravesar la cadena del cuerno de oro las brechas que la artillería otomana hace en las murallas son arregladas por la noche y se vuelven a acabar las fosas de forma que cada mañana los soldados del sultán se ven obligados a empezar de nuevo su inagotable labor el 18 de abril Medmel II considera que las brechas ya son lo suficientemente grandes como para lanzar un ataque por lo que intenta su primer asalto con su infantería sin embargo los bizantinos lo frenan desde lo alto de la muralla utilizan contra los otomanos el fuego griego un arma incendiaria cuyo secreto solo lo conocían ellos y por su parte Giovanni Gustaniani Longo defiende brillantemente las puertas de la ciudad y esta pequeña victoria permite que los bizantinos recuperen la confianza este sentimiento de esperanza que se ve forzado el 20 de abril cuando tres navíos genoveses y una importante embarcación imperial aparecen en las aguas de Constantinopla con soldados víveres y municiones todo a bordo y Melmed ordena inmediatamente su destrucción en vano claro cuando cae la noche los cuatro navíos que se encuentran solos ante la flota otomana logran entrar en el cuerno de oro cuando la cadena se baja excepcionalmente para esta ocasión y el sultán furioso por este nuevo fracaso destituye a su admirante Melmed segundo humillado solo tiene una obsesión penetrar en el cuerno de oro sin embargo la cadena se mantiene inquebrantable en este contexto tiene lugar la operación más importante de esta batalla y en efecto el sultán decide transportar por vía terrestre una parte de su flota rodeado por tierra la fortaleza de Gálata antes de deslizarla de nuevo en el agua del cuerno de oro y sorprender a la flota bizantina así en la noche del 22 al 23 de abril de 1453 se saca del agua a 70 navíos de tamaño modesto y se izan en inmensos carros tirados por bueyes a lo largo de una distancia de 1.3 kilómetros esta inmensa maniobra precisa de obviamente miles de hombres pero para ese momento es todo un éxito a la mañana siguiente los habitantes de Constantinopla ven horrorizados como la flota otomana desciende tranquilamente por el canal del cuerno de oro gracias a esta hazaña melmed segundo abre un nuevo frente en la ciudad y obliga a los defensores ya muy inferiores en número a distribuirse a lo largo de un espacio más vasto la artillería otomana embiste enseguida contra las murallas para abrir nuevas brechas y a pesar de todo el 27 el 28 de abril los bizantinos intentan destruir la flota que ya había entrado en el cuerno de oro sobre todo mediante el envío de barcos incendiarios contra ella pero los otomanos logran hacerlos zozobrar la operación bizantina se salda con un fracaso estripitoso aunque melmed segundo ha abierto un segundo frente la situación en la que se encuentran sus navíos en el cuerno de oro no es nada favorable y estos últimos de hecho están atrapados en el puerto debido a una cadena que se mantiene en un sitio durante todo el asedio a pesar de los múltiples intentos de destruirla así las pérdidas humanas en mar son cuantiosamente elevadas y durante este tiempo el bombardeo de las murallas continúa mientras que los asediados comienzan a debilitarse y sus reservas también comienzan a agotarse la batalla causa estragos tanto en la tierra como en el mar pero también se libra a nivel subterráneo melmed segundo ordena a algunos soldados excavar túneles que les permitan así acercarse a varios puntos de los muros de defensa y colocar explosivos para intentar derribarlos y aunque la operación es peligrosa y el riesgo de derrumbe es importante lo único que cuenta es la victoria a cualquier precio como cualquier guerra los bizantinos se enteran de los planes de los otomanos y se esfuerzan hasta el 25 de mayo para construir otros túneles con el objetivo de destruir los cavados por sus adversarios y la operación de melmed segundo vuelve a saldarse con un fracaso ya el 18 de mayo el sultán intenta un nuevo ataque y espera escalar la muralla con la ayuda de una enorme torre de madera sobre ruedas pero la incendian antes de que se llegue al muro a ambos lados de la muralla las tropas la moral de las tropas que se ve progresivamente minada las reservas de los bizantinos están prácticamente agotadas los refuerzos esperados de venecia no llegan y cada vez les cuesta más arreglar las brechas y algunos acontecimientos como un eclipse de luna son percibidos como malos presagios y los otomanos también están extenuados por el asedio que parece no acabar nunca y por sus sucesivos fracasos y ante esta situación melmed segundo le ofrece a constantino decimo primero la posibilidad de una capitulación pero el emperador bizantino prefiere morir antes de ceder constantinopla por lo tanto es el momento de poner punto final a esta batalla ¿no lo creen? tras un consejo de guerra melmed segundo ordena intensificar el bombardeo de los muros durante todo el día del 27 de mayo y cuando se desmorona una parte del muro interior la esperanza de que los otomanos ahora puedan entrar renace ahora tienen los medios necesarios para tomar constantinopla y al día siguiente el sultán le otorga a sus soldados un día de descanso en vista de ya su ataque final los bizantinos por su parte se dan cuenta de que el fin de la batalla se acerca sacan los íconos y las reliquias de las iglesias y se hace un recorrido a lo largo de las murallas con ellas los habitantes se reúnen en la basílica de santa sofía dejando a un lado excepcionalmente las disputas religiosas para compartir una última misa juntos después de pedir la absolución de sus pecados el emperador constantino décimo primero se acerca a las murallas para animar por última vez a sus tropas el ataque final comienza el 29 de mayo de 1453 alrededor de la 1 30 horas de la mañana en una primera ola de soldados otomanos que enviste contra la muralla terrestre de Constantinopla apoyada por la artillería claro y por el ruido de los tambores el ataque se centra principalmente en una brecha del muro definida con ahínco por los hombres de Giovanni Justiniani y Longo y las tropas otomanas son frenadas durante horas pero son inmediatamente reemplazadas por otras nuevas y de hecho el sultán desea no dar tregua a los vicentinos hasta que estén al límite de sus fuerzas y a continuación envía a los genízaros su tropa de élite el encarnizado combate continúa al alba pero Giovanni Justiniani Longo que quedará como el mayor defensor de Constantinopla resulta herido y es evacuado del campo de batalla y su marcha debilita en gran medida a la resistencia y la desesperanza se adueña de los vicentinos los genízaros aprovechan para dar el golpe de gracia y comienzan a escalar los muros y acaban llegando a una torre en cuyo punto alto o más alto se coloca el estandarte otomano animados por el espectáculo los soldados se abalanzan sobre los muros y consiguen derribar a la resistencia bizantina ni entrar en la ciudad por una brecha situada cerca de la puerta de Adrianópolis Constantino décimo primero que defiende la puerta de San Román participa en un último ataque junto con alguno de sus fieles y esta es la última vez que se ve al emperador en batalla los otomanos son cada vez más numerosos en la ciudad y abren todas sus puertas y a partir de ahora la ciudad es suya y está a merced de todos los saqueos los últimos defensores de la ciudad desesperados vuelven a sus casas para proteger a sus familias además se ha roto la cadena del cuerno de oro lo que permite que la flota otomana tome el puerto al mediodía y en cuanto a los venecianos y a los genoveses su única opción es abandonar la ciudad aunque las pérdidas humanas durante el asedio son elevadas no se ha podido establecer una cifra exacta solo parecen seguras las cifras que afirman que hubo unos 4.000 víctimas bizantinas y unos 50.000 prisioneros y después de 55 días de asedio Constantinopla acaba por rendirse y caer en manos del sultán Melmel II sin embargo son muchos los autores que saludan el coraje de la guarnición bizantina que aguantó mucho tiempo ante la abrumadora superioridad numérica de los otomanos en cuanto a la victoria otomana que ya está garantizada los soldados y los genízaros del sultán asolan la ciudad y se dedican a saquear y a masacrar a los bizantinos que se cruzan en su camino y el patrimonio de la ciudad como todo también sufre uno de los peores golpes se profanan y se destrozan los íconos religiosos y se saquean las riquezas de la basílica de Santa Sofía en la que se ha refugiado una parte de la población la llegada del sultán a Constantinopla pone fin a la masacre y para sellar su victoria Melmed II va a la basílica el corazón espiritual de la ciudad y le concede clemencia a los habitantes que han sobrevivido y a continuación convierte el edificio en una mezquita poniendo así fin a siglos de cristiandad en Constantinopla un suceso que cambiaría la historia del mundo a pesar de la concesión de la libertad del culto en el año de 1453 hoy en día los cristianos representan apenas un 2% de la población de la ciudad y con el paso de los años el rostro de Constantinopla se forma progresivamente en primer lugar Melmed II comienza a repoblar la ciudad abandonada y la convierte en la capital de su nuevo imperio se construyen minerates en las antiguas iglesias y se erigen nuevas mezquitas en la ciudad y también se construyen muchas estructuras típicas de la civilización musulmana como los famosos baños o las madrazas que son las escuelas musulmanas de la antigua capital bizantina solo subsisten los muros y la basílica de Santa Sofía y finalmente la ciudad adopta el nombre de Estambul antes de iniciar un nuevo y venturoso periodo bajo el yugo del poder de los emperadores otomanos tras el saqueo de Constantinopla por parte de las cruzadas en el año de 1204 el imperio bizantino ve como su poder se debilita progresivamente y la toma de la ciudad en el año de 1453 marca el final del declive y el desmembramiento definitivo del imperio a favor de los otomanos así se suprimen las diferentes instituciones bizantinas y la gestión de la población del territorio y también del estado y siguen a partir de ahora el modelo otomano aunque Melmed II concede la libertad de culto la herencia ortodoxa se traslada paralelamente a Moscú que se convierte así para la iglesia ortodoxa rusa en la tercera Roma un nuevo imperio estaba por renacer de la civilización bizantina solo quedan ciertos vestigios el despotado de Morea y el imperio independiente de Trevinsonda y no obstante ninguna de las dos entidades sobrevive demasiado tiempo ya que Melmed II no puede tolerar que existan estos refugios de la nación helénica susceptibles a crear una nueva cruzada contra su imperio y en 1453 el déspota de Morea está administrado por Tomás y por Demetrio los dos últimos hermanos de Constantino XI estos en vez de unirse para mantener la autonomía de su provincia no dejan de enfrentarse entre sí para aumentar su poder y en 1458 Melmed II se entera de que ambos se confabulan con el Papa Pío II para arrastrar a los países occidentales a una nueva cruzada y esta noticia hace que el sultán se decida e invade un tercio del despotado de Morea antes de tomarlo por completo en el año de 1460 y un año más tarde le toca a su vez al imperio de Trevinsonda poniendo así fin a la presencia bizantina en lo que fue en Oriente no obstante la caída de Constantinopla no sólo consagra la muerte de un imperio sino el nacimiento de otro si bien es cierto que el imperio otomano existe desde 1299 la toma de Constantinopla le garantiza un estatus de nueva gran potencia y marca el inicio de su época dorada y de una importante expansión territorial tanto en Europa como en África y en Asia esta expansión se inicia con la toma de control progresiva de los Balcanes por parte de Melmed II un control que aumenta cada vez más tras la caída de Constantinopla y así el futuro del imperio que ya se muestra garantizado este se extenderá hasta las puertas de Viena y no desaparecerá hasta el año de 1923 con la proclamación oficial de la república turca por todo ello la caída de Constantinopla colma las expectativas de Melmed II que toma la ciudad y le permite unir las partes de Europa y Asia del imperio lo que garantiza una mejor comunicación entre las mismas también todo el estrecho del Bósforo está a partir de entonces bajo su dominio lo que le permite controlar el comercio de la zona sin dejar de ser un lugar estratégico desde un punto de vista militar y entonces puede alardear de ser heredero de los emperadores romanos y otorgarle a su imperio un estatus de nueva potencia con la que los occidentales tendrán que transigrir y finalmente la toma de Constantinopla y más adelante de los últimos bastiones de la civilización bizantina pone fin a las cruzadas y es una demostración de la estabilidad del imperio otomano en el año de 1453 al igual que en el año de 1492 año del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón se señala a menudo como una fecha clave en la que Europa pasa de la edad media a la edad moderna y aunque la caída de Constantinopla es uno de los acontecimientos más importantes de la historia europea sería erróneo creer que la edad media se acabó de repente con la muerte de su último emperador bizantino de hecho este paso de una época a otra es mucho más complejo que lo que se inscribe a lo largo de todo este proceso que se inició mucho antes de la toma de Constantinopla y que continúa durante mucho tiempo después con todo la caída de Constantinopla contribuye innegablemente a una importante transformación de la mentalidad que materializamos bajo el nombre del renacimiento y a lo largo de toda su existencia el imperio bizantino alberga numerosos centros intelectuales siendo Mistra en Morea uno de los más importantes y una consecuencia del derrumbe del imperio es la fuga de numerosos sabios y eruditos hacia Europa Occidental sobre todo hacia Italia y se lleva con ellos sus saberes pero también una parte del patrimonio grecorromano del que Bizancio era completamente heredero la llegada de estos intelectuales permitirá a los europeos redescubrir los textos griegos principal fuente de inspiración del renacimiento italiano como muchos sabemos y al mismo tiempo la caída de Constantinopla tiene un impacto directo sobre las relaciones comerciales entre Occidente y Oriente las mercancías como lo que es la seda las especias el incienso entre tantas otras cosas procedentes de Oriente son muy cotizadas en Europa pasan por parte pasan en parte por Constantinopla y sin embargo la caída de la capital bizantina y la expansión otomana conlleva un aumento de los impuestos sobre las mercancías lo que ralentiza este comercio y entonces los europeos se lanzan a la conquista de nuevas rutas comerciales lo que les llevará a los grandes descubrimientos claro como la ruta de China está cerrada desde la toma de Acre por parte de los musulmanes en el año de 1291 las potencias europeas no cesarán en buscar un nuevo camino hasta llegar a China y la India bordeando el continente africano como lo harían los portugueses o cruzando el Atlántico como lo hizo en España y respectivamente también en Francia y aunque este expansionismo marítimo ya está fraguado antes de la caída de Constantinopla y sobre todo gracias a las expediciones del príncipe portugués Enrique el navegante que muchos de nosotros ya hemos escuchado no desplegará del todo hasta tomar la toma de la capital lisantina que refuerza de forma determinante esa necesidad de encontrar nuevas rutas marítimas y que transforma profundamente las relaciones entre las diferentes partes de hasta ese momento el mundo conocido de la capital de la capital Vamos a hacer un pequeño resumen aquí al finalizar ya para terminar nuestro programa, un programa largo, un programa muy interesante, pero que lo hemos hecho un tantito largo, como lo hemos estado haciendo últimamente. Claro, en nuestro programa de los jueves de Love is Dice, como tenemos, hoy siendo 28 de julio, recuerden que ando un poquito enfermo de la garganta porque desgraciadamente me atacó el bicho, este bicho que anda por todo el mundo llamado COVID. Y pues espero que ustedes se encuentren muy bien, independientemente de cómo pudiera uno estar, que relativamente me encuentro bien, solamente un poco constipado y con la molestia en la garganta, y que por eso a lo mejor no debía haber grabado este programa, pero me interesa mucho, me gusta mucho seguir haciendo esto para con ustedes. Y pues vamos a hacer nuestro resumen, ¿les parece? En el siglo XV, el Imperio Vicentino, que estaba en declive desde hace ya varios siglos, se limita a su capital y a Morea. Constantino XI, Constantino XI, o Constantino XI, se convierte en emperador en el año de 1449 y es el último baluarte del imperio ante la expansión otomana. El sultán otomano Melmed II, también accede al poder en el año de 1451, dos años después, con un solo objetivo, tomar Constantinopla. Para aislar por completo la ciudad, cierra tratados con Venecia y más tarde con Hungría, preparando lo que vendría después. Y el 6 de abril de 1453, el sultán da inicio a las hostilidades al ordenar bombardear las murallas de Constantinopla. Tras los primeros fracasos militares, la noche del 22 al 23 de abril, el ejército otomano traslada por vía terrestre una parte de su flota para introducirse en el Cuerno de Oro, que se encuentra cerrado con una cadena y así tomar por sorpresa las tropas bizantinas. Este ataque les permitió abrir un nuevo frente. El bombardeo de la artillería otomana también en ese momento se intensifica. El 23 de abril, Melmed II le ofrece a Constantino XI una capitulación digna, pero éste se niega a abandonar Constantinopla. Cuatro días más tarde, tras un día de bombardeos intensivos, una parte del muro, de este muro defensivo, de este gran muro defensivo interior de la ciudad, se desmorona. El 29 de mayo, los otomanos lanzan el ataque final hacia más o menos la 1.30 de la mañana, aunando la artillería y ola sucesivamente de ataques de infantería, pero ambas son frenadas sucesivamente también. Al alba Giovanni Justiniani Longo resulta herido y es evacuado del campo de batalla, lo que debilita enormemente esa defensa bizantina, esa defensa moral que se tiene. Y por su parte, Constantino XI muere empuñando las armas. Y finalmente, a lo largo de la mañana, los otomanos logran entrar en Constantinopla por una brecha cercana a las puertas de Adrianéopolis. Y hacia el mediodía, la cadena que cierra el Cuerno de Oro se rompe y la flota otomana toma el puerto de Constantinopla. Y por la noche, Melmed II entra en la ciudad y pone fin a los abusos cometidos por sus tropas. Cuando entra en la Basílica de Santa Sofía, concede clemencia a los pocos sobrevivientes. Y con el paso del tiempo, Constantina sufre una metamorfosis al adoptar las costumbres otomanas. La capital bizantina ya solo queda en muros. Y lo único que se pudiera decir que quedó en pie fue la Basílica, que después se convirtió en mezquita. Y bueno, espero que se encuentren muy bien. Les mando un abrazo muy caloroso. Espero que no haya sido demasiado molestio, demasiado molesta, este tono de voz que traigo. Y mi garra espera que se ha escuchado en momentos aquí, junto con la misma descripción de esta batalla que hicimos el día de hoy. Pero, pues como ustedes bien saben, me agarró el famoso bicho que anda por todo el mundo. Y pues no podía faltar, después de cinco olas que se presentaron ya aquí en México. Pues dicen que la quinta, no hay quinta mala. Y pues a mí me tocó en la quinta. Pero, pues ya vamos saliendo de esto. Y digo vamos, porque también mi esposa se enfermó. Pero tuvimos que tomar algunos días de reposo aquí en casa. Pero ya vamos de salida. Les mando un abrazo muy caloroso. Espero que nos puedan compartir. Espero que nos escuchen ustedes con mucho amor, así como nosotros lo hacemos aquí. No podía evitar dejar este audio. No podía evitar contarles mi anécdota sobre esto. Y, pues nada, los espero la próxima semana. Recuerden que vamos a tener nuestra sección de Cuéntame un libro a partir del día lunes primero de agosto. Vamos a empezar con Las Mil y Una Noches, un autor anónimo que viene adecuado en relación a lo que hablamos el día de hoy. Estos cuentos árabes o de Medio Oriente. Y el domingo recuerden que vamos a tratar de volver a retomar los días Sunday. Vamos a tener Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos. Cada domingo vamos a tratar de contar cuentos. Siempre y cuando la garganta me deje. Y, pues nada. Yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lonares. Y, pues, muchísimas gracias. Los espero la próxima semana. Espero muchas cosas del mundo. Espero muchas cosas de ustedes. Y espero muchas cosas de las cosas que están a mi alrededor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar. Gracias. 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 Gracias.